¿Qué es la responsabilidad social? Aquellas empresas que se interesan por su aspecto social, ambiental y económico no tienen ningún problema en adoptar criterios de responsabilidad social empresarial. Por ello, los emprendedores, a la hora de crear su modelo de negocio, deben de tomar en cuenta los siguientes aspectos. Lo más importante al hablar de responsabilidad social en las empresas o en los nuevos emprendimientos es que existe el principio de cumplimiento legal. O sea, una empresa o un emprendimiento tiene que partir de ahí, que es cumplir con la ley, o sea, conformarse como una persona natural o jurídica, estar debidamente inscrito, con todas sus obligaciones, tanto tributarias como también otro tipo de obligaciones legales a las que su empresa, dependiendo del sector en el que vaya a operar, requiera. Si usted trabaja un proyecto con enfoque de responsabilidad social, podrá trabajar, digamos, un producto que sea más amigable con el ambiente, y eso es muy demandado. Lastimosamente, en países centroamericanos tal vez no tiene el valor que pueda tener en países europeos o en Norteamérica, en donde se valora mucho el trabajo que se hace en tema ambiental, las empresas que puedan ocasionar el menor impacto posible al ambiente, y por tanto, eso es valorado para una empresa que tiene aspiraciones también de exportar, porque son criterios que te exigen los clientes, ¿verdad? Según especialistas en RSC, cuando una empresa o modelo de negocio dice ser socialmente responsable, implica un compromiso con sus stakeholders. Asimismo, el producto que ofrecen tiene valor agregado. Primero, es clave saber que cuando uno dice somos socialmente responsables, eso implica una enorme responsabilidad y un enorme compromiso con el entorno. O sea, la responsabilidad social por eso no es certificable, porque se parte del principio de reconocer los intereses de quienes están alrededor de esa empresa. Por eso, en la norma ISO 26.000, que establece siete principios y siete materias fundamentales para aquellas organizaciones que quieran integrar la responsabilidad social, no importa de qué sector ni de qué tamaño, ¿verdad? Tiene que tener claro que uno de los principios dice el respeto a los intereses de las partes interesadas. El primer paso para emprender con responsabilidad social empresarial debe ser formarse en temas de RSC, según especialistas. Los emprendedores que están iniciando, obviamente tienen que capacitarse, ¿verdad? No podemos, si nosotros vamos a arrancar un negocio, y en la mayoría de las pymes en Nicaragua arrancamos con negocios casi de manera empírica, ¿verdad? Entonces sí hay que hacer uso de esas herramientas o de esos recursos para capacitarse y conocer más del tema. Por eso es que en cada país de la región centroamericana hay una organización que promueve la responsabilidad social, pero la promoción de la responsabilidad social va de la mano con la aplicación. Es importante que los emprendedores consideren todos los temas de la sostenibilidad para poder hacer crecer su negocio, para ser competitivo, para dar credibilidad sobre lo que está haciendo. También es difícil, ¿verdad?, para empresas que ya están en el mercado, el cambio de cultura, el cambio de paradigmas, pero sin embargo un emprendedor viene con toda la ansia de conocer, de saber y por tanto lo primero que debe hacer es formarse, ¿verdad?, en temas de responsabilidad social, conocer sobre el tema, conocer sobre la norma ISO 26000 que te da las pautas de cuáles son aquellos temas que deben de ser relevantes para el tipo de negocio que se va a emprender. Para obtener beneficios directos de la implementación de un sistema de gestión de RSE, es importante que se haga parte de la estrategia empresarial y sea acorde de las prioridades y la cultura de la empresa o emprendimiento. Margin Pozo, Voz TV